Así, de brazos abiertos, a nuestro canciller Santiago Juncal, colombinista internacional de Pasaron Cosas. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Había sobrevolado Medio Oriente recién charlando con Tamara, pero voy de lleno con vos. Dale, efectivamente, se cumplieron siete meses esta semana desde los ataques de Hamas del 7 de octubre del año pasado y el inicio de la respuesta israelí en la Franja de Gaza y en las últimas horas hubo novedades muy importantes, Ale, sobre el conflicto porque el lunes Israel aprobó la invasión a la ciudad de Rafah, esa ciudad fronteriza entre el sur de la Franja de Gaza y el norte de Egipto, donde hoy en día se amontonan, porque hay que decirlo así, un millón cuatrocientas mil personas palestinas que fueron desplazadas desde el norte y desde el centro del país desde hace semanas, cuando justamente el ejército israelí lanzó un ultimátum sobre la población para que efectivamente lo hagan porque iban a invadir en esas partes inicialmente del territorio de la Franja de Gaza. Justo en el momento en que se venían llevando simultáneamente a cabo negociaciones entre Israel, Qatar, Egipto y los referentes de Hamas y que quedaron de lado, negociaciones justamente para liberar los rehenes que fueron secuestrados, los que quedan, los más de cien rehenes que quedan secuestrados en manos de Hamas y otros grupos armados en la Franja. Se había avanzado en las negociaciones, pero Israel rechazó justamente el plan que se venía trabajando y el lunes lanzó justamente esta invasión que hay que decir, se da en un contexto bastante delicado porque hasta el momento lo que ha anunciado la Fuerza de Defensa israelí es que tienen el control de la avenida principal de esta localidad del sur de la Franja, la parte este de la ciudad directamente rodeada y además tienen control, y de hecho han puesto imágenes en las redes sociales del paso fronterizo. Esto genera una tensión muy importante con Egipto. Recordemos que Egipto es el primer país árabe que a fines de los 70 llevó a cabo un acuerdo de paz con Israel y reestableció relaciones diplomáticas pero también con Estados Unidos, porque Estados Unidos se supo en los últimos días la semana pasada, precisamente como consecuencia de saber que habían sido utilizados armas en el asesinato de civiles por parte de Israel suspendió la entrega de distintos tipos de bombas a Israel esto se supo en las últimas horas, lo confirmó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y el miércoles por la noche Biden, en una entrevista que le hicieron en un canal de Estados Unidos planteó que efectivamente esas armas habían sido utilizadas para matar civiles es la primera vez, digamos, de que comenzó el conflicto que Estados Unidos para la entrega de armas a Israel y que además podría llegar a parar el resto de, digamos, lo que sería artillería y otro tipo de municiones, si efectivamente lleva a cabo una invasión en Rafá que es lo que, como acabo de decir, está pasando en las últimas horas de hecho el periodista le repreguntó a Biden, pero esto es lo que está pasando dijo, no, dijo Biden, por ahora mantienen rodeada la ciudad pero no entraron en los centros más poblados esa sería la última línea roja que plantea Estados Unidos para de alguna manera incrementar la obstaculización, podríamos decir de la entrega de armas a Israel es uno de los momentos más tensos, podríamos decir, de la relación entre Israel y Estados Unidos en los últimos años y en particular desde el 7 de octubre a esta parte precisamente por esta cuestión, ¿no? Bueno, me llegó por vos una manifestación que hizo en redes sociales el canciller israelí respecto de Biden y la verdad que es muy llamativo que hayas llegado a ese punto en la controversia, ¿no? Te referís al tuit en la red XC no era el canciller, sino que era el ministro de Seguridad Nacional Ben Guir, que puso Biden ama, o sea, puso un corazón Biden, corazón, jamás Increíble Verdaderamente increíble y a la vez no tanto porque justamente este ministro forma parte junto con el ministro de Finanzas de Israel del ala más dura que de alguna manera arrastra a Netanyahu a tener estas posturas más allá de que Netanyahu de por sí es un halcón, podríamos decir pero hay otro sector dentro del gobierno e incluso dentro del comité de guerra de, por ejemplo, Benny Gantz que es un líder de la oposición que han intentado priorizar históricamente los planes de devolución de rehenes por prisioneros palestinos en cárceles israelíes bueno, evidentemente está prevaleciendo la contraria justamente la de Ben Guir y todos estos referentes e incluso Netanyahu y lo que hay que decir también es que de alguna manera el hecho de que las negociaciones se hayan estancado para que haya un nuevo cese al fuego como hubo a fines de noviembre para que haya este intercambio revela que Netanyahu tuvo siempre la intención la única intención justamente de destruir a Jamás más allá de lo que pase con los más de 100 personas secuestradas que todavía quedan en la franja y de hecho fueron reprimidas las familias justamente de las personas que siguen secuestradas en la franja fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad israelíes en territorio israelí es decir, directamente no solo avanzan en un plan de intercambio sino que además reprimen a los familiares hay que decir que en Estados Unidos también hay una presión muy importante no solo por lo que está pasando en los campus universitarios sino porque dentro del ala demócrata 88 legisladores la semana pasada habían presentado una carta a Biden diciendo que efectivamente parte del armamento entregado por Estados Unidos había sido utilizado para matar a personas civiles en la franja y de alguna manera esto llevó a una réplica del partido republicano en varios referentes de legisladores, fundamentalmente senadores y diputados de cara a lo que van a ser las elecciones de noviembre aprovechando la situación para decir miren como los demócratas que planteaban que nosotros obstaculizábamos justamente la entrega de armas son ellos los que en este momento lo están haciendo cuando en realidad lo que hubo fue un incremento de la ofensiva y por eso justamente la interna demócrata y la presión a Biden Hoy hubo una votación en la ONU al respecto, ¿no? Hubo una votación en la ONU se incrementó, digamos, las potestades que tiene el Estado palestino que es Estado miembro observador dentro de la ONU no es miembro pleno todavía no puede, por ejemplo, presidir comisiones ni dispositivos institucionales dentro de la ONU pero efectivamente más de 140 países incluyendo algunos europeos que anteriormente no lo habían hecho votaron en favor de que se incremente justamente la capacidad palestina dentro de la organización esto fue en la Asamblea General de las Naciones Unidas entre los 9 países que votaron en contra además de Estados Unidos y otros pequeños países del mundo estuvo nada más y nada menos que Argentina revirtiendo una postura histórica, Ale de plantear la solución de dos Estados y de plantear la necesidad de que efectivamente se llegue a un acuerdo entre las dos partes es algo realmente histórico lo que ha hecho Argentina hoy en línea con lo que hizo también el Consejo de Derechos Humanos hace aproximadamente un mes cuando votó, por ejemplo cuando se abstuvo por la autodeterminación de los pueblos palestinos cuando votó en contra de la necesidad de que Israel rinda cuentas por la ocupación militar y las acciones que estaba llevando en Gaza pero esto ya es directamente votar en contra del hecho de que tiene que haber una solución de dos Estados es realmente increíble lo que ha hecho Argentina hoy e insisto, es histórico para lo que implica la participación de Argentina en la ONU y en el sistema de Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional en general no lo había hecho Macri tampoco no, para nada, para nada revierte todo lo que hizo Macri lo que hicieron todos los gobiernos de la democracia incluso la dictadura avanzaba en la solución de los Estados ¿puede ser que para Mondino todas las votaciones en la ONU como los chinos son todas iguales? ¿puede ser que sea ese el motivo? gracias a ti por esto pero bueno, por ahí sí Santiago Juncal con la columna internacional de Pasaron Cosas no fuimos, Woli No fuimos, ¿quién es llevó fío? No fuimos, ¿cu nay es un gusto? sin hacer